8.500.000 a la ONU, 8.500.000 a la 12 y 8.500.000 a la 13. Este miércoles 26 de agosto se llevó a cabo el remate de dos locales que están vacíos en el mercado municipal y otro en la terminal de autobuses. A la actividad en el complejo cultural llegaron 12 oferentes quienes trataron de dar la mayor cantidad de recursos para dejárselos locales. María Ángela Jiménez fue una de las oferentes que logró dejarse uno de los mismos. ¿Qué tipo de negocio tendrá? No supo decir a escenas sus noticias. Pues se nos vino la oportunidad de participar y gracias a Dios se nos hizo una realidad el local. ¿Qué es lo que van a tener ahí en el local? Pues todavía no hemos definido porque fue así de prisa de repente que decidimos venir, pero ahí nos van a estar visitando y van a saber que le vamos a ofrecer al público. ¿Y por qué en el mercado? Porque ahí es un lugar bonito, agradable y a la vez es bonito para el comercio. Pues sí, es algo, se nos dio la oportunidad, participamos y gracias a Dios pues nos combina y vamos a ver qué les vamos a ofrecer. Por su parte, Eduard Jiménez dijo que su esposo se dejó el otro local a lo interno del mercado. Ellos son vecinos de Quepos y tienen una distribuidora de mariscos. Venimos porque nos interesa el local, nos interesa el local, nos interesa abrir un negocio aquí en Pérez Celedón y vamos a echar para adelante con la ayuda de Dios. ¿De dónde son vecinos? ¿De Quepos? Bueno, ¿y cómo se dieron cuenta del remate? ¿Por qué llegaron? Nos dimos cuenta por medio de amistades que tenemos aquí en Pérez Celedón. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que van a venir a vender? Cuéntenos un poquito. Vamos a abrir una distribuidora de mariscos aquí en Pérez Celedón, ya que nosotros contamos con embarcaciones propias, el negocio de nosotros es tener barcos, entonces tenemos barcos propios y queremos darle un poquito de valor agregado al producto, entonces estamos pensando en abrir la distribución aquí por Pérez Celedón. Indicó que esperan ampliar su negocio, inicialmente querían el local más grande, pero el monto sobrepasó el presupuesto que tenían previsto. Claro, hay que remodelarlo, hay que adaptarlo con todo lo que pide Senasa, las otras entidades, sacar los permisos y todo y empezar a trabajar lástima, porque nosotros nos tuvimos que dejar el último, pero en realidad el que queríamos era el grande, pero se fue por mucho dinero, entonces no fue posible comprar el más grande, el local más grande, que era el que deseábamos nosotros, pero ahí vamos a empezar con el pequeñito y ahí vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Mientras que el oferente que se dejó el local más grande, que está en la terminal de autobuses, no quiso referirse al tema.